6.45, lindo amanecer de viernes, muy, muy lindo amanecer realmente, pero atención, porque podría descomponerse el tiempo, según lo que estuvimos viendo, hay algunas precipitaciones que se anuncian y además también el frío tremendo, yo vi 2 grados para el lunes y 7. Para el lunes y martes, baja así de repente, bueno, pero para tener más detalles de esto, estamos ya en comunicación con Julio Ayala, meteorólogo, que nos va a informar un poquito también con respecto a qué es lo que va a pasar en la próxima semana, estamos todos al pendiente, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bien, excelente, muy buenos días, Julio, saludos a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, la pregunta obligada Julio es de esta forma, ¿caerá nieve en Paraguay? Bueno, bastante, ya nos preguntaron acerca de eso, en realidad lo que hay que entender es que esa posibilidad nunca se descarta, de hecho ya hay registros en épocas pasadas que pudo haberse dado, bueno, realmente no son registros, sino que son, vamos a decir que comentarios pobladores de la época, en el 75 específicamente, hablan de una posible nevada en la zona de encarnación, luego en tiempos más cercanos, vamos a decir en el 2013, ya tenemos registro de videos, cayó agua y nieve, en este caso en la zona de Cazapá, y bueno, Alto Paraná también en 2017. Bueno, en el frente frío de origen polar anterior, se había hablado mucho de esa situación, porque luego de varios años en la zona de Córdoba cayó nieve. Bueno, realmente la situación meteorológica aquí en nuestro país no se acomodaba como para que suceda eso, lo que nosotros siempre decimos es que no se puede descartar esa posibilidad en el caso de que los sistemas meteorológicos encajen perfectamente y en ese caso puede darse. O sea, situación que no se dio en el evento pasado y tampoco estamos esperando en el ingreso de este frente frío de origen polar que se estaría dando mañana sábado. Pero mañana, Julio, no sé si estoy equivocada, pero lo último que nosotros veíamos en meteorología era una variación demasiado grande. O sea, empezábamos con 14, pero la máxima era de 30, era enorme la diferencia. Y el domingo era súper chiquita, eran así de 2, 3 grados, 10 y 13 era. Sí, sí, exacto. Bueno, lo que básicamente ahora está, no sé si pueden visualizarlo, es aumento de nubosidad que estamos viendo. Es porque está retrocediendo este débil frente frío que ingresó ayer. Hizo bajar la temperatura, hoy amanecimos con 10, la máxima estimada está cerca de los 23 grados. Sin embargo, mañana ya estamos entrando de nuevo dentro de una masa de aire mucho más cálida. Por eso la máxima de unos 30 grados para mañana, incluso unos 36 grados en la zona de Alto Paraguay. Pero qué es lo que va a pasar posteriormente a partir de la tarde, es donde empieza a ingresar este frente frío de origen polar que va a generar, primero, lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país y posteriormente de la noche el descenso de temperatura. Así que eso es lo que estaría sucediendo, por eso esa variación tan marcada en la temperatura. Julio, antes de cerrar nada más, así con sí o no, ¿vamos a llegar a tener mínimas de un grado, de cero grado en la próxima semana? Exacto, entre el lunes, martes y miércoles esperamos las temperaturas más bajas en lo que va del año y sobre todo en los amaneceres del martes y miércoles donde las temperaturas mínimas previstas en el sur, centro y este están entre cero y un grado. Así que mucha atención con eso, porque ya la probabilidad de que ocurra dicha situación es muy elevada y aquí en capital estaríamos entre 2 y 3 grados de temperatura mínima en ambos días respectivamente. Así que serían los días más fríos en lo que va de este año. Bueno, Julio, ya te agradecemos por confirmarnos estos datos, sí, muy amable. Dale, que tengamos el día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.